Estamos con la directora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la doctora Beatriz Ortega Guerrero. Es un gusto para mí y para todos compartir con ustedes que el día de hoy nos va a dar a conocer un poquito más de qué es la escuela, de qué es la INSID. Doctora, ¿nos puede invitar a conocerla? Claro, por supuesto, adelante, vamos. ¿Cómo se formó la escuela? ¿Cuáles son los orígenes de la INSID? ¿Y nos lo puede compartir? Claro que sí. La licenciatura en Ciencias de la Tierra fue creada en la Facultad de Ciencias en el 2011 y ahí en la Facultad de Ciencias recibió a 10 generaciones. La universidad reconoció la necesidad de crear una escuela, no nada más una licenciatura, sino una escuela dedicada a las Ciencias de la Tierra y por eso es que el Consejo Universitario en el 2018 aprobó la creación del ENSID. Al ser creada la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, se implanta también en la misma la carrera de geografía aplicada, que había sido hecha, digamos, implantada en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Entonces, la INSID como escuela nace con dos licenciaturas, Ciencias de la Tierra y Geografía Aplicada. Y estas dos licenciaturas que conforman hoy la escuela, ¿qué beneficios o qué es lo que se espera para un futuro egresado a nivel profesional de ella? Bueno, nosotros trabajamos para que nuestros egresados tengan el conocimiento, las herramientas, las habilidades para atender los múltiples problemas que enfrenta el país desde la perspectiva de las Ciencias de la Tierra y también con una componente social muy fuerte. Nuestros egresados podrán atender problemas, por ejemplo, de ordenamiento del territorio, de planeación territorial, de remediación del medio ambiente, de aspectos de geohidrología, también de muchos aspectos que tienen que ver con la interacción del medio interplanetario y la Tierra, por ejemplo. Ok. ¿Y qué sabemos nosotros, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra comparativamente con otras instituciones? No sé si a nivel, digamos, en la República Mexicana o en el extranjero, ¿hay algo equivalente? No, en realidad este es un proyecto de escuela original, novedoso, a diferencia de las licenciaturas que se estudian, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, aquí mismo en la Universidad de Ingeniería Geológica como un ejemplo. Aquí nuestros alumnos aprenden cómo funciona el planeta Tierra considerándolo como un sistema, entonces de una manera integral y también, como les comento, con una fuerte componente social. Sabemos que, por ejemplo, la licenciatura en Ciencias de la Tierra se imparte en otras instancias dentro de la misma UNAM. Tengo entendido que está en la ENES Mérida, en Juriquilla y en la ENES Morelia. ¿Qué diferencia hay contra nuestro campus en Ciudad Universitaria? Bien, la licenciatura que se imparte en la ENES Morelia es Geosciencias y está muy dirigida hacia el riesgo geológico, el riesgo volcánico. Y efectivamente, Ciencias de la Tierra también se imparte en las ENES, Juriquilla y Mérida. Sin embargo, esta licenciatura tiene cinco orientaciones que son Ciencias Ambientales, Ciencias Acuáticas, Ciencias Atmosféricas, Ciencias de la Tierra Sólida y Ciencias Espaciales. Y es aquí en la ENES CIT, en la única entidad de la UNAM en la que se imparten las cinco orientaciones. En Mérida y en Juriquilla solo se imparten algunas de ellas. Ok. Y también en el caso de la otra licenciatura que se comparte en esta escuela, que es la de geografía aplicada, me parece que nada más se da en Mérida. ¿Cuál es esta gran diferencia? Es prácticamente la misma, el plan de estudios es el mismo, la diferencia nada más es una materia que tiene que ver con el entorno geográfico de la región, en este caso de Yucatán, Mérida, y el entorno aquí, pero es la única materia, prácticamente es el mismo plan de estudios. Con todas estas situaciones que se viven actualmente en el país, en la Tierra, en el planeta en general, la ENES CIT, ¿cómo considera usted que puede participar o cómo se imagina su proyección en actividades hacia el futuro? Bueno, pues para poder atender adecuadamente los problemas ambientales y derivados de los mismos que aquejan en particular a nuestro país, pues se necesita tener un conocimiento profundo, sólido, de cómo funciona el sistema Tierra. Entonces, en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra vemos cómo funciona, se le enseña al alumno o el alumno aprende cómo funciona el planeta de manera integral, cómo se relacionan sus diferentes esferas, la hidrósfera, la atmósfera, el interior de la Tierra y su parte rocosa, el espacio interplanetario y cómo se relacionan todas estas esferas con la biosfera y en particular con las actividades humanas. Ok, y entonces podríamos decir que la escuela tiene una visión complementaria e integradora de estas esferas en la formación de los estudiantes. Una componente importante en el estudio de las esferas terrestres también es su relación con la sociedad. Entonces, en esta escuela, las carreras tienen esa fuerte componente, esa componente social. Ahora me gustaría que nos compartiera qué tipo de ambiente se presenta en la escuela. O sea, me refiero a lo deportivo, a lo cultural, a lo social, tanto en el estudiantado como entre su planta académica. Bueno, la escuela cuenta con una planta académica, académicos de carrera, técnicos, académicos y profesores. Aún, digamos, esbelta, pero son muy sólidas, es muy sólida la formación de nuestros profesores. La mayoría de ellos son doctores, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Son personas muy bien preparadas y muy activas también con los alumnos. También, aunque nuestras instalaciones son aún limitadas, tenemos un programa de actividades deportivas que las compañeras que lo coordinan son muy entusiastas y entonces han formado equipos de fútbol, se van a jugar a las canchas por el estadio cerrado, el de la formación cerrado. En cuanto a las actividades culturales, también tenemos un programa de actividades a lo largo del año. Son actividades que se llevan a cabo aquí, dentro de las instalaciones del ENSID. Hemos invitado a grupos de baile folclórico o de músicos, de la Escuela Nacional Preparatoria, de otras escuelas que vienen aquí a presentarnos su arte. Y también hay un programa de actividades que las organizan otras entidades de la universidad, invitan a los chicos del ENSID y nosotros les facilitamos el acceso a estos lugares. ¿Y los mismos estudiantes de aquí de la escuela hacen algunas actividades propuestas por ellos? Sí, son un estudiantado muy activo y tanto actividades académicas como actividades deportivas, actividades sociales. Por ejemplo, algo muy bonito fue que los alumnos de la segunda generación les organizaron un festejo, una ceremonia para festejar el egreso de la primera generación a sus compañeros y fue algo muy bonito aquí en la escuela. Entonces, sí, actividades como estas y también actividades de género, de las sexodiversidades de nuestra escuela, que están presentes y que nosotros también las cobijamos. Hemos organizado carrera atlética, que eso participa el público en general, ya sea perteneciente a la UNAM o no, pues eso es una manera de que conozcan a la escuela y que conozcan al alumnado o al profesorado que participa en estas actividades. También la escuela ha participado en eventos que organizan otras entidades. Por ejemplo, participó un grupo de alumnos hace poco en el encuentro de la ingeniería geológica en la Facultad de Ingeniería. También va a participar la escuela en la Noche de Estrellas y en otras actividades como estas. que se organizan en la universidad. En particular, organizamos este año por segunda vez el Festival del Día de la Tierra y en esta ocasión vinieron alumnos de la CENES Mérida, Morelia, Juriquilla, alumnos del bachillerato de prepa y de CCH, también alumnos del bachillerato de escuelas incorporadas. Entonces tuvimos una participación muy nutrida de alumnos, alumnas, alumnes de otras escuelas y también nuestros propios alumnos que trabajaron en favor del festival organizando actividades culturales, actividades académicas como talleres que presentaban diferentes experimentos o que trataban de explicar diversos fenómenos de la tierra. También por primera vez la escuela participó en el Geolodía, el Geolodía que es una iniciativa de la Sociedad Geológica de España que consiste en dar a conocer al público en general el patrimonio geológico que está a nuestro alrededor. Muy interesante. Entonces sí hay varias actividades entre académicas, culturales y deportivas por lo que estamos escuchando. Entonces tenemos una oferta aquí importante en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. ¿Qué va a ofrecer la ENCIT a quien ingrese a nuestra institución? Y a cambio, ¿qué esperamos de ellos como parte de esta comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y obviamente de nuestra querida UNAM? Bueno, la ENCIT ofrece lo mejor de sus profesores, al profesorado, también el funcionariado y los trabajadores de confianza, los trabajadores de base. Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para que los alumnos tengan las mejores condiciones posibles. Entonces esto es un ambiente tranquilo, un ambiente cordial, un ambiente de respeto. Eso es lo que ofrece la ENCIT a la comunidad. A cambio, pues nosotros esperaríamos del alumnado su dedicación, su mejor desempeño, su confianza. ¿Cómo se estructuran los planes de estudio? ¿Nos puede platicar, por favor? Claro que sí. Las dos licenciaturas que tenemos son licenciaturas de ocho semestres. En Ciencias de la Tierra, como mencioné, tenemos cinco orientaciones. Entonces, a partir del tercer semestre, el alumno, la alumna, el alumne, elige una de las cinco orientaciones. Y entonces, a partir del séptimo semestre, empieza también a cursar materias optativas que lo pueden llevar a diferentes áreas terminales dentro de su orientación. Geografía aplicada, también de ocho semestres, está estructurada de manera que todos los semestres llevan un laboratorio de geografía aplicada y en este laboratorio se integran lo que el alumno va aprendiendo dentro de las otras materias. Entonces, al llegar al sexto semestre, el alumnado de geografía aplicada realiza lo que llamamos una estancia de práctica profesional. Esto lo hace fuera de la escuela. Entonces, todo ese semestre se van a otras instituciones que puede ser el Inegi, el Instituto de Geografía, Cenapred, Conagua, otras instituciones. Y ahí aplica el trabajo, hace un ejercicio de la práctica profesional de lo que ha aprendido hasta entonces en la licenciatura. Tiene que cubrir un mínimo de 420 horas en este semestre dentro de esa práctica profesional. Después, cuando el alumno se reincorpora en su séptimo semestre, lleva seminarios de titulación en séptimo y octavo semestre, así como un conjunto de asignaturas optativas que también tienen diferentes áreas terminales. Y en ciencias de la Tierra, entonces, ¿cuáles son las orientaciones o hacia dónde van esas terminaciones de interés del estudiantado? Bueno, las orientaciones son ciencias acuáticas, ciencias ambientales, ciencias atmosféricas, ciencias de la Tierra sólida y ciencias espaciales. Pues resulta interesante ver que en ciencias de la Tierra tienen terminaciones de orientación. Y en el caso de geografía aplicada, ¿aplica algo equivalente de áreas terminales? Sí, existen áreas terminales también dentro de geografía aplicada y son planeación ambiental, planeación regional, local y urbana, didáctica, geotecnología y gestión del riesgo de desastre. Entonces, digamos que los interesados, interesadas o interesades en cursar aquí su preparación profesional tendrían un campo o una gama de alternativas de elegir dentro de su formación profesional. ¿Y cuál es el quehacer profesional que van a tener los futuros interesados en cursar la licenciatura en ciencias de la Tierra o la licenciatura en geografía aplicada? Bueno, tienen un campo amplio si no se quieren dedicar a la academia, si no les interesa hacer un posgrado, si quieren saliendo de la licenciatura entrar al mercado laboral. Las opciones son varias en el sector gubernamental, pues todos estos organismos de protección civil, de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, las secretarías de medio ambiente estatales o federales, también el Instituto Nacional de Geografía Estadística, en organizaciones no gubernamentales, que hay varias que se dedican a la protección al medio ambiente, por ejemplo, y también en el sector privado, muchos de los egresados de la licenciatura en ciencias de la Tierra, egresados de la Facultad de Ciencias, pues trabajan en consultorías, por ejemplo, para establecer las normas o para cuidar a las empresas que sigan las normas de protección ambiental. Estas dos licenciaturas, entonces, pueden ser también vistas como una oportunidad de trabajar ya a nivel profesional de forma colaborativa o tienden a ser más aisladas? ¿Cómo se percibe en el quehacer profesional? No, pueden trabajar perfectamente de manera colaborativa, aunque son dos licenciaturas y dos perfiles de egreso diferentes, se complementan muy bien, los geógrafos aplicados, pues pueden trabajar también en todos estos organismos de protección civil, de ordenamiento del territorio, también en empresas que utilizan la geotecnología. Ok, pues entonces yo creo que tenemos un abanico de oportunidades para los interesados en la oferta académica que se imparte aquí en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Doctora, pues ya se nos está acabando el tiempo y a mí me gustaría que cerráramos invitando a la población, a la comunidad interesada en nuestras licenciaturas. ¿Usted qué les podría decir? Bueno, yo les podría decir a quienes están tratando de decidir cuál es la carrera que quieren estudiar, que si les gusta el estudio del planeta, la geografía, entender cómo funciona esta hermosa tierra en donde vivimos y tratar de proponer soluciones a los múltiples problemas ambientales y de ordenamiento del territorio y muchos otros que la quejan, pues les invito a que vengan a estudiar a esta escuela. Esta escuela tiene mucho para ustedes. Pues muchas gracias por este tiempo y pronto esperamos contar con ustedes como parte de esta comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Gracias.